Imagina por un momento que tienes tu Facebook en iOS y a cada instante tú estás viendo aquellas historias que publican tus contactos, como estas. Algunas de ellas pueden ser entretenidas, pero otras podrían ser realmente molestas. Aquí te voy a enseñar la forma de silenciar a esas historias, así como lo hicimos en un momento determinado para Instagram, y también la forma en que puedes reactivarlas. Adicionalmente también tendrías la posibilidad de hacer que las publicaciones de esa persona no aparezcan dentro de tu muro de noticias. Vamos a poner un caso hipotético. En primer lugar debo de mencionar que yo no tengo absolutamente nada que ver con estos contactos, es decir, no tengo ninguna situación en contra ni nada por el estilo, simplemente el método lo estoy utilizando como forma demostrativa o lúdica. Asumamos como ejemplo a este perfil, le voy a dar un toque largo y en la parte inferior me aparecen unas cuantas opciones, tal y como lo pueden ver. Aquí mismo me dice si quiero silenciar la historia de Karen. Si no sé quién es Karen, puedo utilizar el botón que dice ver perfil. Revisaría absolutamente todas las publicaciones de esa persona, sus fotografías, su biografía, y si veo que no me interesa absolutamente ver nada de esa persona, pues bueno, sí, puedo silenciar su historia, tocando ese botón. Me aparecerá ese mensaje que dice que si quiero silenciar, digo que sí, silenciar, y de aquí en adelante ya no veré yo a esa historia. También puedo hacer lo mismo con las publicaciones de esa o de cualquier otra persona. Bajemos un poco en las publicaciones y esta primera que está aquí, vamos a tocar el botón de tres puntos que está arriba, y aquí me aparece un mensaje que dice que si quiero ocultar las publicaciones, bueno, en primer lugar guardar la publicación, ocultar esta publicación o de una manera más drástica ocultar las publicaciones de este contacto durante 30 días. Lastimosamente no se me permite ocultar durante un tiempo indefinido, es decir, de forma permanente, porque para eso ya tendría simplemente que sacarlo de mi lista de contactos. Si opto por esta opción, simplemente yo tendría que tocarle y las publicaciones de esta persona no me llegarán a mi muro por un lapso de 30 días. Eso no lo voy a hacer en este momento, simplemente queda como demostración de que ese botón existe. Ahora bien, ¿cómo reactivo esas publicaciones? Recuerden que estoy aquí en mi iPad. Si quieren ustedes ver el mismo truco en su Android, por favor elijan la tarjeta que está en la parte superior derecha en donde está el método alternativo para Android. Aquí en iOS debo de tocar simplemente el botón que tiene forma de flecha invertida hacia abajo, y luego digo configuración. Navego un poco hacia abajo hasta un lugar en donde encuentre algo de las historias. Y como pueden darse cuenta, pues está aquí. Dice historias, configuración de las historias. Toco esa opción y tengo cuatro opciones más. Aquí está justamente la que queremos encontrar o por lo menos tratar. Dice historias que silenciaste. Lo tocamos y van a ver que existen dos. Si quieren reactivar esas historias, pues simplemente ustedes toquen el botón que dice reactivar. Y listo. Abajo me aparecerá el mensaje que dice que se actualizó la configuración. Es decir, que esa historia ya se reactivó. Y podría seguir viendo las historias de esa persona. Si silenciamos las publicaciones de dicha persona, tendríamos nosotros que ir hacia el perfil de esa persona para hacerlo. Como se darán cuenta, este contacto tiene una historia, pero yo no la veo. Porque está silenciada, justamente para demostrarlo en el video. Y en la foto de perfil, a un lado del botón azul que dice mensaje y en el teléfono, está un botón de tres puntos. Lo tocamos. Y aquí hay una opción que dice oculto. Lo tocamos. Y me aparece el mensaje indicándome que está oculto temporalmente. Que faltan 16 días para volver a ver las publicaciones de esta persona. Al parecer ya pasaron 14 días y se cumplirían los 30 de rigor. No lo voy a mover en este momento porque necesito todavía seguir utilizando esa característica que está puesta con este contacto para hacer la demostración en Android. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este pequeño video. Y también espero que me apoyen visitando el blog que dice Rodrivan Blog en YouTube. En donde estoy tratando de hacer pequeños sketches que de una u otra manera no solamente les hará reír a ustedes algunos de sus chistes, claro está. Sino más bien que me servirá a mí para mostrarles a algunas personas cómo se hacen este tipo de videos.